Este domingo 29 en el país se llevará a cabo el proceso eleccionario de primarias para las nominaciones de candidatos a los cargos de gobernador regional y alcaldes. En este sentido, el alcalde de la comuna de Calbuco, Rubén Cárdenas, realizó un llamado al autocuidado y a respetar todas las normas sanitarias que se aplicarán en cada uno de los locales de votación en su comuna. Tanto en Calbuco como en la región de todo el país hay primarias, en este caso aquí en la región y aquí en Calbuco, para elegir gobernador o un candidato único de un sector determinado. En esta elección de este fin de semana para el día domingo, se les comunica que los que quieran ir, ojalá que vayan todos, los independientes especialmente, a votar el día domingo. Primero, no es necesario ningún tipo de papel, solamente salir de la casa con el carnet. Usted lleva el carnet y ojalá también, en lo posible, el lápiz de pasta azul, ¿no es cierto? Lápiz de pasta azul, carnet y a votar donde corresponda, el mismo lugar donde usted votó la última vez. Así que queda avisado, no es necesario estar ahí en internet sacando otros permisos, solamente el carnet y lápiz azul para ir a votar y obviamente salir con la mascarilla y bien puesta, bien sobre la nariz, así puede salir usted de la casa. Y el distanciamiento, obviamente, la distancia social, ¿no es cierto?, mínimo, nos están pidiendo un metro, en la fila que estemos en cualquier local, ¿cierto?, todas esas medidas hay que usarlas para resguardo personal y también de las personas de nuestro entorno. Este es un proceso abierto y quienes participen deben llevar solo su cédula de identidad, un lápiz pasta, alcohol o desinfectante de manos, mascarilla, respetar el distanciamiento social y acudir solos para evitar aglomeraciones.